Bueno, tenemos a Tomichi que ahora está con el Gogeta 4. Veremos si Axel pone el otro equipo también, el de doble fusión con 21 Lapco. Si se pone ahí al Gogeta y Bellito, para darle pelea al otro Gogeta. Pero bueno, recordemos, obviamente, que estamos en rollback y... Estamos en versión rollback, o sea, si no hay rollback no puedes jugar. No, es que no se va a escuchar algunas cosas. ¿En serio? Sí, sí, que se escuchan parciales, no es los bugs del rollback, pero bueno. Por lo menos funciona muy bien. Eso es lo que se agradece. Bueno, ver que está ahí. Arrakó Tomichi, 8michi, está acá medio loquito Tomichi, ¿no? Ah, mirá, claro, está todo jugado el sonido, ¿no? Sí, por ahí el round rush. Ah, ah, ah. Lopardo, sí. Lopardo, sí. Hermoso. Tiene level 3, si quiere. Ahí va por el level 3, 18. Axel también con 18. Che, literalmente ahora Chile está todo 18. Sí, Chile fue un 18 luego. Impa se quiere matar. Axel que… Impa se quiere matar. Impa se quedó atrás. Axel que… Que ganó el NGU, eh. Que conste. Ah, Axel ganó el NGU, el campeón, pa. Axel el campeón, Axel, pa. Ojo, ojo. Empoderado viene. No tenés que ganar por Tomichi, loco. Dale, Axel. Dale, Axel. Conés el campeón. Y le chupo la pija al campeón. Ay, perdón, tenés mi culpa. No, bueno, por favor, eh. Primera y última, te lo prometo. Uh, me hace DP. Está como loquita Tomichi, eh. Me muevo el DP. Ah. Vimilim. Vimilim. Uh, la barrera. Se me apaga la tele. Es 2H, ¿no? La barrera. No estoy atrasado, ¿no? Uh, ahora sí. 2H, 2H, y muerte. Muerte, aracne, aracnidos. Yuda Axel. Sangre de Axel. Uh, buen. Oh, Zungulugan. Pero yo no sé qué está pasando con los normales de Tomichi que pegan estratosféricamente. Parece que estoy jugando, no sé. Los JM de Axel… Digo, de Tomichi, están pegando atrás, adelante y arriba y abajo a la vez. Bueno, esto es un poquito de ventaja a Tomichi por ahora. Me sorprende, sobre todo, ver a Tomichi con Goku Black. Ver un Black es extraño. Está bueno, es lindo el PJ, pero fue tan malo toda la vida que no me dan ganas de verlo. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No! Pero estaba muy arriba. Estaba muy arriba. ¡Ah, mirá! Usa la Kefla de color verde. Este pibe es ángel. Me lo choreó. Quiero así que me lo robó, seguro. No cabe la menor duda que me lo choreó. Todos los que usan el color verde me lo roban. ¡Oh, buen Ertower! Excelente Ertower ahí por parte de Tomichi. ¿Llega a matar con esto? No, no llega a matar. No, no llega. No llega ni a palo. Queda en pixel igual. Vamos a ver cómo lo resuelve Axel, a ver. ¿El campeón cómo lo resuelve acá? No, ni en pixel. Queda. ¡Ah! Llamó asistencia. ¡Uy! ¡Uy! Buena. Un Kame. Lo va a buscar para arriba o para abajo. No, no encuentro. Se defiende muy bien Tomichi. Bolita, super dash, asistencia. ¡Oh, buena! Bloquea, muy bien. Buen tequeo. Buen pecheo. ¡Uy! Ah. ¿Sabés que pensé que lo abría, eh? ¿Cómo están, eh? ¡Oh! ¡No hubo 2H! ¡Ese 2H estaba gratis! ¡Oh, se bloquean! A ver, yo te juro que... ¡Ah! 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 Cuidado. A ver, 6H, hacemos 6H. ¡Uy! ¡Qué miedo ahí ese super dash! El 6H no lo ve, no lo ve, el 6H. No lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve. No lo ve, no lo ve, no lo ve. ¡Trago dash! ¡Ya! ¡Cámbiamelo, por favor, que me estoy sudando las bolas! Recuperame esa Kefla. Y se viene level 3. Level 3. Level 3. Level 3. Situación de Mix. Izquierda, derecha. ¡Ah! Veremos qué lado va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Le baiteó el reflejo! ¡Le baiteó el reflejo! ¡Ah! 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 Level 1, level 2. No va a recuperar a Kefla, pero va a matar. ¡Yeah! le va a preferir. De 맞아, estoy bien holdró. Ya va a aprender a comportarse. ¡Ah! Cuidado. ¡Uh! Buen 2L. ¡Oh! Y literalmente esa 18 está a un 2L de la muerte. Está a un toque de puertas. ¡Uh! ¡Ah! Cuidado. ¡No! ¡ Düpera! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No, sí, mata de sobra, no te preocupes. Imagínate Shiren ahora no matando, de un toque. Pega fuerte el Shiren. No, lo haces para Tomichi. Arrania entonces Tomichi con el primer punto. Please wait a moment. No, sí, eso no pasa nada. Cosa del rojo. Volvió la luz. Alguien me fue un puchito, boludo, para que no corren el aire. Volvió la luz, hizo la luz en la casa de cada vez. Sí, hizo la luz. Bueno, ahí están los chicos. Hará un cambio de equipo, no vemos que no. Yo creo que igual, si cambia de equipo Axel va a ser más o menos en el tercer punto. De Tomichi, si necesita cambiar. Bueno, a ver, ahí va. Presiona ahí. Arranca la gira Axel. Te chea muy bien, amigo Tomichi. Se busca, se sanea. Mitty, muy bien, muy bien. Cosa en el aire. Lo caza en el aire ahí. ¿Qué pasa ahí? El DP, que pega para ambos lados. Sí, el DP antes. La cosa. Salvado por un DP. ¿Por qué sacaste un poquito? Porque es un DP. Ah, por eso. Cuidado. Es par por parte de Axel directamente. No creo, wow, no lo puedo creer. Extraño caso donde el 2M de Gogeta pierde control normal. Capturado en video. Guardado. ¿Qué dice la manifestación? No, 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 no me por qué nada. Todo bien. Ahí va, para arriba. Ay. Ay. ¿Cómo están salvando los que de Vegeta pegando la gaza asistencias? Sí. Ahí no. Ah, ahí. Te aseguro confirmar. Antes lo digo, antes ocurre lo contrario ¿Qué pasa? Se me llaman tantas cosas, boludo Cuidado El sonido que está habiendo de momento Buena idea, ahora sí confirmo Puniciar ese 5S Y esto sí va a ser muerto Level 1, level 1 y ya está ¿Quién entra? Podría haber matado solo con el Comagraph O usar el X Pero decidió usar todo level 1 Decidió asegurar, decidió asegurar Se miran A ver, ¿Mantendrá el título el amigo? Fua, mierda, como presiona, boludo Este es muy chico que se lo queda todo Cuente, chico Nooo Ha abierto el 5M Ah Oh, puede ver, ¿verdad? Un, level 3 Fue directo por el level 3 Para tener a la sobra de Seoki Vamos a ver qué decide hacer Algo tranquilo Uh, level 3 Nooo Ahí estoy, ya está Para Dios, jefa Ah Un agujero en el pecho Qué locos Qué lindo Aprendió bien Me enseñé bien Buena A ver, presiona El posero de meterle un dragón rayo a este chico Ah, ah Buenos bloques Buen control, colo, kiss Buenísimo el movimiento Por parte de Axel Manteniendo todo lo que pueda en la esquina Uy, ese es un super dash Qué miedo Oh Ahí entra el 8 Sí Verá que bien, casada Muy buena Nooo Ah, el rompido Qué lástima Pero bueno Bueno, ahí lo alcance Bani Para no darle la presión Guau La mirada de la cobra ahí Bani y al Bani Sí La roca aquí Que queda menos 150.000 en Reflect Pero el otro pega a Tomichi Qué lástima, che Eso iba a hacer mucho daño Bueno, se solían bastante Por arriba lo abra y ahora se confirma Como loco Y si no dropea lo mata Si dropea no lo mata Pero Level 1 Level 1 No sé No Lamentablemente Tengo que gastar un par de barril Y asegurar Bueno, viene 18 Al frente contra el Goku Black El Goku Wack Pero está funcionando igual Muy bien para Tomichi Y en los Sertuber A la asistencia Tiene doble disco No, 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 enganche Ojo Doble mix Boludo Ahí Llegó primero El loco Tomichi Y ahora esto es Han to Han Con un poquito de ventaja Para Tomichi A ver cómo termina este match Uno Lo cazarán Esto va a hacer mucho daño Pero no mucho Muchísimo Level 3 A ver ahora Sí, que lo pueda hacer invertido ahora Cuente Cheo No Guarda que esos Kino ganan Un enganche Un enganche ¡Uuuh! ¡Qué buen! 2H Para definir este match 1 a 1 Lo pone el Axel Qué terrible 2H, hermano No, no, no sé Si muy bien leído Tremendo Lo esperó un toque Terrible Encima en toda la cara Le dijo Salí de acá Sí, sí, con las dos patas Puff Para arriba Lo mandó a dormir Llegaba a ser el 2H de Jiren Y me estaría revolcando en la cama Bueno 1 a 1 Ft file Ft file Welcome to Channel Green Por favor, auxilio Sáqueme de acá Sáqueme de esto Llamado Comentar Esta persona es mi amigo Y yo amo a este hombre Auxilio Estoy retenido Estoy retenido Cuando necesita Una cosa Para llamarme Cada vez va de mal y peor No sabemos si está hablando en español En inglés En latín O está invocando A no sé A un demonio llamado Bemot Es un boludo Pero bueno Tercera partida No Bueno Arrancó con todo Del Axel Arrancó con un mix Del demonio Axel El 5M antiaéreo Y ahí está Ahí está Las baby asis Que se transformaron Todos en asis Confirmables Full screen Sin problema Pero nos vamos Ahí Chau Vamos a la esquina Distridor Bienvenido Bienvenido Distridor No sé si apareció Distridor Pero yo tengo el chat Bienvenido se puede sacar todos los que quiera ahorita tengo que buscar a Kefla ahí oh, buena oh, no hay dos H a los a los BIM Super Dash yo creo que si hacía un 5M ahí pegaba pasó no sé ni cómo por debajo lo sobrepasó, dijo perdón, este es mi lugar oh, eso es Puri, sí oh, hermoso ay no, no, no axel, por favor se dejaron de haber Dragon Rage como antes, ya no hay más Dragon Rage porque saben que no se puede qué onda Tomichi lo más traído que era el 3 del Black la verdad que la saga Black es una de las pocas sagas que me fue de Super porque realmente se pudieron con un villano oh, buena ah, llegó, mirá eso llega a full screen no o no, no cuidado cuidado con los BIM Super Dash De lado a lado están pasando por debajo, por todo el tiempo. Hermosa, hermosa lo que acabamos de ver. Es parte de Axel y esto va a matar level 1 y level 3. La verdad que en toda la saga de Dragon Ball Super hubo muy poco villano. Axel fue el único villano villano. Después, peleita con el otro universo, torneiditos, los big jajas. En el poder no, así, exterminar universos. Oh, bien. Oh, Kasta, anda en el aire. Level 1, level 1, le mata. Si. Level 1, level 1. Mirá, vos te vienes que besada, amigo, qué bien, buenísima. Me dijo que me iba a pisar con una silla de rodillas y que me iba a matar. Buenísimo, no sé. No, bueno, me pareció. Cada vez se lo extraña jugando... Se lo extraña jugando Fighting Game rompiendo el pobre stick. Ya no puede jugar más porque ya lo terminó de romper. No, sí, se me cago el cable. La extensión del USB. Ya sé, no, bueno. Llegó el más, el más crudo de toda la comunidad. Bueno, tiene ventaja Tomichi, pero hay tres barras de parte de Axel. Lo presiona, queda en el corner el Jiren. Llama al 17, no, no va. Busca el midi, busca para no encontrar. La pisa, la masa. Ahora presiona. La bola, la bola, vanilla al balón. Podía haber punichado. Podría haber punichado. No tiene la barrera, lo abre. Y esto no tropea, lo mata. Y si tropea, no lo mata. A ver, todo depende de qué hace. Bueno, Rijams. 1-3. Level 1 y level 3. Y esto es match para Axel. 2-1. Bueno, 2-1 entonces para Axel. Sobre todo es que está mega peleado. Sí, está picado. Está bastante picada la peleita. El set está picante. Son 2-F5 las peleas, ¿no, Dream? Este es 2-F5. Es la única pelea que hay. Fue al final. ¿Cómo es? Porque la primera no estaba. Y después... Snivito no está. Ah, ok. Lamentablemente, así que queda pendiente. ¿Por qué no jugamos ahora, cagón? ¿Quieres jugar ahora? Jugamos ahora. ¿Quieres jugar ahora? Jugamos ahora. ¿Quieres jugar ahora? Por favor, terminemos con el guante. Se está cagando, ¿ve? La tira, pero se caga. Oh, ¿se está viste? Listo. Ok. Bueno, ahí va. Ahí va, Axel. Sí. Voy a preparar los potenciales. Sí, sí, andá preparando el power up. Sí, te lo quieras que ver. Tengo el hitbox allá, así que lo tengo que ir a buscar. No, nada, vaya tranquilo, vaya tranquilo. No, no, tranquilo, que falta falta para que termine el set con la estrella al final. Yo voy yendo a buscar. Ojo. Ay, ay. Uy, abrigo. Ah, ah, ah. Bueno, mira. Uy, uy, lo más. No, el peor que le metió una bolita en la boca. No, Dios mío. No, mira. La pobre Rocket Kick tuvo tantos nerfs. Solo necesitaba no ser invulnerable de frame 4. Mira el soneo, muy clean, Axel, la verdad, con el soneo, ¿eh? Se nota que le estuvo poniendo tiempo a la vegeta base. Y con eso se lleva ya el Gogeta Bruto. Gogeta Bruto. Bruto. Ya va. Y ahí está la asistencia. Ahí va. Ah, uh, tome. Empty. No la vio ni venir. ¿Se viene a level 1 o algo más? Ah, ah, level 3. Dejaron bien hecho pipa ese. Sí, encima para tener que bloquear mix. Pero me voy a decir una donación para Juropepi, que ahora es primero, boludo. No. Te soy, Santiago, es Santi Maratea. Santi Maratea de la FGC. Bueno, el Black, solo Black queda. Ojo, Axel está. Solo Black, sí. No, Axel ahora mismo está cocinando. Pero encima, Juropepi justo tiene hitbox ya. Oh. Cuidado. Ah, ah. Oh, what? Casi, casi más ya hace un combo de 30. Ah, mira, mira, mira. Ah, ah, ah. Dragon Rush. Y ahora se viene. Hora de bloquear mix. Tome dos H en la cara. Oh, chu fucking H. Esto hace el loop. Y mata, esto mata. Y sí. Nevermind, nevermind. Ah, ah, ah. Tome menos, termino de parte de Axel. 3 a 1, rotundo, poderoso. Salvaje lo de recién. 3 a 1, no hay Brasil. Pero, no, igual Cadáver va más que Brasil, va a ir al inframundo. O sea, que pidió el FTO y se hizo el Piola. Yo te estaba dando una chance, Cadáver. Estoy un poquito cansado, pero vamos a jugar igual, si querés. No, vos ya dijiste. Vos sos el gay, bicho. Vos dijiste. O sea, nosotros vamos a hacer el reemplazo de Snivito versus Chris. Y el FT3, porque encima es un FT10, así que se suma todo. Es lo peor de todo, Cadáver dijo, no, vamos a jugar ahora entonces. Y después dice, estoy un poquito cansado. Esa vez que se está haciendo tarde. Se empezó a bajar el sol, viste. No, 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 ya me lo veían. Ya me lo veían el capo. Pero para ahí FT10 es muy largo, hace un FT10. No, 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 FT10. Jabón. Uy, hu. Sí, pero, endemoniado. Fue de la nada con Kublai, estaba del lado izquierdo. Sí, no sé qué es como fue. Bueno, a ver, lo voy a buscar. Mirá vos. Cómo va el soneo. Soneo de presión a la vez, muy bien. Está moviéndose. Muy, pero muy bien, Axel. Oh, buena. Oh, buen tag. Qué buen tag. Encima hizo que no fuera tan puniciable la roca y cae con ese tag. Oh, el SPAR directo por parte de Tomichi no quiere bloquear. Oh, el confío. Está ganando. ¿Por qué fue eso? La conversión no es en una level 3. No me puedes hacer Axel esa conversión para después tirar mal a level 3. Oh, bueno. Ay, qué me hagan. Oh, no sé ni qué es peor, pero sí. Olvídate, lo que te lo hace lo que quieres. ¿Sabes? No, lo peor. Lo tiré demasiado antes. Lo peor en golpes. No, ¿qué? ¿Qué está pasando? Baneja el Baneja. O sea, ahí se busca la persona Jiren. Tomichi. Muy bien, presiona. Presiona. No puede recibir la asistencia. Llamas a la asistencia para el EPEG. El Jiren. Sigue presionando Jiren. Llamas a la asistencia. No puede ir 2S para arriba. Y esto, igualidad. Ah, ah. No, pero para jugar contra el destruidor tiene que estar mi Napa más cocinado. Bueno, se calentó el 2008 y dijo, no me va a ganar tan fácil. Buen fake out. Así que... Esa es tu publicidad, Dream. Ahí te da mis centavos de dólares. Muchas gracias. Muchas gracias por su dinero. Ah, ah. Ah, oh. Y entró el 5L. Muy buena la estarea, amigo. Level 3. Oh, what is that? Ay, no, no te echéan más. Oh, bueno. Y el 5S. Otra vez. En la segunda vez que le pasó, le pasó contra mí también. De que se va. No, viene. Esa patadita. Es mi arroja. Ah, 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 sí, sí, buenos bloques. Ah, roquiquí, tome. Ay, no, ¿cómo me va a saltar? Saltó directo al God Slicer. No, pero eso está bloqueando. Tome, 5H. Ah, pensé que iba a ser el mega combo extra difícil ahí del 5H, pero no, no, no. No, level 1, level 1, está tranquilo. Me estaba hypeando demasiado ahí, Axel. Oh, buena. Por Dios, qué roto que está ese JM. Ahí está, activamos Spark. No te la puedo creer. Con gancha a la asistencia de Keflita. Va para ahí. ¿Segura el M3? Otro mix. A ver. Ah, sí. Sí. A ver, a ver. ¿Y ahora? ¿Cómo? Oh, what the fucking goal. Mix. Very beautiful, man. Creo que eso nunca crosea, pero fue mix. Increíble. Fue mix porque no la vio ni venir. Tremendo. Tremendo. Ahí la patada y abajo. ¿Qué pasa? Chau, Wimbledon. Otra cosa. 4-1. 4-1, sí. Un match más para que se ponga como nuestro amigo Axel, que se va a estar enfrentando la semana que viene, supongo, contra el campeón. En el FT7. Bueno, entonces, después de esto, después de este FT5, vamos a estar enfrentándonos yo y Cadáver en un versus FT10. No te preocupes, después de este juego, la revancha, no te preocupes, después de la revancha. Bastante que estamos jugando en delay netcode. Ay, sí, no me han hecho las pelotas poniendo ninguna verga de esas, boludo. Por favor, la boca. Perdón, se me escapa o no. Esto es PG-13, loco. PG-13. Solo se permite una mala palabra. Una. Ya hiciste 25. FT10 en Dragon Ball, sí. No, se puso hit y gohan adulto, Tomichi. Apa la papa. Apa que Tomichi cambió el equipo ahí. Este sábado, así es, está en la Argentina versus Chile. Asistencia hacia encima de Tomichi. Aprovecha el parque para sacar lo más daño posible. Pásimo, la baja no, Pedro. Después que Blay, ya te me he dicho lo activa. Ya no te voy más y porque es un gran pedido del macho. Ay, no. ¿Qué tiro la doble? ¿Qué? Me está haciendo cosas endemoniadas, Axel. Literalmente, literalmente podría puniciar ya con la primera barrera, pero él dice, no, ¿sabes qué? Voy a tirar otra barrera y hacer otro scramble. Oh, buena. Le da que caza. Quiso hacer refleja ahí al Crosa, pero no, denegado. Tuple de match point tiene, amigo. Cuádruple. Cuádruple match point te van a estar haciendo a vos. A cuádruple. 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 Oh, el Comand Graf. Oh, mira cómo lo caza. Sí, sí. Todos los personajes pueden confirmar el Comand Graf full screen. Hipno. Bueno, gracias. Le dan cosas a los personajes demasiado generosas. Oh, bueno. Bien, bien, bien. Ah, bien, ahí la asistencia de Gohan. No, se comió nada. La de Season 2, 2 L2M. Buena. Se salió la asistencia igual de Vegetta Base ahí, que lo agarren. Ah, como se levanta el loco, te levanta el 3, va, va, va. ¿Qué significa? Estoy más pelado que nunca. Tengo una raja en la cabeza. No, ¿qué? ¿Qué dijiste de que está más pelado que yo? No, si te barras es el otro personaje borracho. Si te barras por Axel, sí. Cuidado. Oh, buena. Qué buen movimiento. Ah, ah, ah. Y ah. Oh, tome. No, Capón, level 1 y nos vemos, Diego. Y bueno, le queda todo el trabajo para la 18 de Axel. Contra Gohan y Hit. Ficadísimo. Siete barras. No, lo caso con la asistencia 6 ahora. Y bueno, un daño de la hostia. Capón, nada más. Oh, tome. Lo de por arriba y esto es... No, ¿qué quiso hacer? Quiso ir de ahí por un combazo, pero no. Imagina que lo gana, sí. Y puede ser, eh. Ahora viene una level 3. Si pega esto, es un minx que va a ser una level 1 nomás. Oh, pero refleja muy bien. No reflejó demasiado antes. Ahuyentó la mosca, pero no ahuyentó el hit. Qué malo. Pero bueno. 4-2. 4-2, ojo. Axel no se va a... No se va a ir tan fácil con el Z. Le va a dar pelea. Sí, sí, sí. Le va a dar pelea este último momento. Tomichi, Tomichi dijo... No te esperabas este hit Z. Bueno. Seguimos igual que recién. Yo creo que si pierdo lo más alzitando. No sé. Puede ser, eh. Bueno. Vámonos más. Vámonos más. Entonces ahí... La asistencia C pegando, dándose vuelta. Todo raro. Está bien. No lo llegué a anotar, pero bueno. Vámonos más ahí. Uh, bueno. Buen movimiento. Se escapó ahí de las asistencias. Bueno, reflejé ahí a los keys. Se están soñando los dos. Intensamente. Ahí va a ver. Se busca en la pista. ¿Qué pasa? En piloto de pobra arena. Ah. No, cómo le está haciendo MicroTibar. MicroTibar. Uh, 12. Ay, ay, ay. Como el Tiba que te voy a hacer a vos. Ah, ah, ah. Pa' abajo. Subimos un nivelcito. Ahí todo el p*** se ha liberado. Volvemos a la paloma a la derecha. Ah, ah. Ay. Cuidado. Ah. Uy. Se lo queda todo. No, qué raro. Que los cumplas. Feli. Está bien. Listo. Me voy a barra. Pues Feli. No, que se va a la otra. Ay, aguas. Pelea a Teleports. Ah. Level 1. Y level 3. Ah, no. Level 1. Y level 3. Level 3. Justo encima al ponerse este equipo tiene menos daño. Bueno. Pero no pasa nada. Procedimos apertura con la asistencia C. Presiona. No lo puedo encontrar. Lo busca. Lo salida con el Gohan. Lo esquivas. No, ¿cómo? ¿Qué quiere ese? Ay, no. ¿Por qué? Bueno, ahí el Warcance el Vanish. Tome Dp en la cara. Encima fue el Dp. El Dp S. L. No fue el Dp M. No fue el Dp invulnerable. Fue el antiaéreo. Tome. Muy buena. Tome Dp en la cara. Opa. Toma está Tomichi, eh. Está queriendo reivindicar. No. Bueno, no le importa, dijo. Tome 5 L. Chequemos. Level 1. Ahora no va a matar. No, gasta una barra de más ahí. Pero bueno, pero bueno. Personaje menos. Quedan dos. Me sorprende Tomichi. Con la ventaja que está ahora mismo, eh. Con este cambio de equipo. Bastante, así es. Y otra vez. La asistencia. No, el Goku Black, el traidor. Pegó de espaldas. Ay, que pasa. No. No, este sí entra. Esta vez sí que entra en toda la cara. Mata. Ah. No. Oh. Mix. Tremendo, boludo. No, yo no puedo ver nada. No, yo no puedo ver nada. ¿Verdad? Y esto se pone 4 a 3, así es. Tengo que buscar CBNAP porque me quedo dormido, amigo. Mixes del Black, sí, así es. El Valorant me llama. El Valorant me llama. Por favor, ayúdenme. Sáquenlo de este hombre. ¿Riot, qué? Lo van a hacer. A cada uno lo van a hacer. El Community Manager de Project L. Tanto jugar Valorant. Tengo la mejor skin del juego. No, por favor. No, por favor. No. No, me flasheé. Ay, Dios mío. ¿Vas a caer en evidencia? ¿Vas a caer en evidencia? El Cadáver ya estaba delirando. Quedamos nosotros ahora. Ya estaba en otra realidad. Diciendo, eh, Loco, se cortó el string. ¡Uh! Buen efecto. Ay, perdón. Me olvidé de cambiar. Ahí está. Menos mal que siempre estuvo... Me voy a sacar un poquito de fe en el Ata. Vaya, vaya, vaya. Vaya con Dios. Lo van a necesitar. Uh, bueno. ¡Uh, no! No, Axel, ese es mis input. Se me pone a cargar aquí la cara del rival. No, no, los drops. Ahí era autocombo entero, Axel. Antiaéreo, el tercer hit del autocombo. Asistencia C, doble asistencia, 6M. Tap. Dragon Rush. Oh, buena. Ahí el Kiwi confirma. Muy atento ahí, Tomichi. Asistencia C para terminar. Y esto va a ser... Ah, uno, uno. Y muerto ese Vegetta base. Axel ahora mismo en situación complicada. Ah, no. Seteamos ahí eso. Oh, buena, Mix. Mixedinho. Ah, ah. Ah, ah. Y level 3. No, no pegan a level 3. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo mano? Oh, buena barrera. Pero no importa la asistencia. Ah, ah. Y listo. Por fin consigue Axel matar ese Gohan adulto. Se mantuvo vivo 40 minutos más o menos. Uh, cuidado con eso. Certúber ahí de los clashes. Blue frames. Uy. Ah, ah. Es como grave esquivado. Ahora Tomichi está esquivando la barrera. Está moviéndose estratégicamente para evadir esa barrera. Y la paciencia y la paciencia por parte de Tomichi. Y el Mix en Wake Up. No. 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 Con Rishambito. No te la puedo creer. Tomichi anda con todo. Anda prendido fuego Tomichi ahora mismo. Oh, y el Shampi no, obviamente. Perfectamente clean ahí. Uno. Y tres. Se viene el Mix. Se viene el Incoming Mix Up. Que va a tener que bloquear a Tomichi mismo lado. Un Comand Graf. Level 1. Empty Comand Graf. Tomichi queda con el último personaje. Casi más otra vez Axel con los Confirma. La Level 3 a la misma. Pero no es tan fácil de punir. Esa Level 3. Ah, ah. ¿No tiene barras para matar o llega a matar? No llega a matar. Un Pixel está, boludo. Un Pixel. Un Soplido. Un Normal. No. Lo agarro en el Super Dash. Lo agarro en el Super Dash, pero no pasa nada. Level 3? Sí. Mix. Apuestas ya, apuestas. Me parece bien. 4 a 4 hermano. Bueno, ahora sí, The Last, The Final. Yo no te puedo creer. había empezado muy mal Tomichi cambió de equipo y dijo estoy en mi salsa voy a endurecer el robot estoy en mi salsa dijo un match más va a ser Axel o Tomichi quien va a avanzar al final ya no está tan asegurado que sea Axel como hace unos 30 minutos atrás poniéndose el Goku Black uno de los pocos con el Goku Black y no cambió el amigo Axel si yo con ese equipo hasta el final no cambió pero bueno está ahí dudando está dudando vuelve a ir a ver a ver que será que será que se viene ahora que se me hace tarde me tengo que dormir mañana trabaja a la mañana también no, no entro la tarde entro las dos y ahí está ahí está doble fusión Gohan adulto doble gogeta azul un poco más si pudiera it's coming ya dijo basta de jugar ahora se puso serio el asunto tiene mucho gas bueno la última pelea de la noche uy y ya empezamos con un roundstar 5M no corra es el mismo color de Gohan y yo bueno ahí va la pechita de color blanco y azul muy lindo color muy lindo color lo presiona al Gogeta al Gogeta sí lo presiona al Gogeta al Hit presiona ese bellito presiona activa el Spark para salir un poco se pone el pedro con el Big para aéreo lo logra abrir para sacar el tengo ese tipo de Spark y daño 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 a rolete uy la madre le puso la cabeza y lo agarra con el blanco cosa de no creer muy bien pero esto es muerte sí puede ser que sí ah 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 y ahí está impecable no generará barra o Gogeta pero daño es lo que genera sobra es feciado muy bien uh lo agregó con la trompa me dejo colgando el aire para que mi Gogeta haga lo suyo mirá que bombazo man ah qué sincronizado estoy la asistencia bechita muy bueno muy bueno muy bueno bloqueo aparte de Tomichi se lo haría muy bien ahí está el B de Scream ahora Axel que no para de buscar y lo abre como quiere como muere esto lo mata pero bueno lo deja mucho daño y lo deja en el correr con probabilidad de morir en la próxima apertura literalmente Axel está matando a base de desgaste porque no genera barra alguna no 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 level 1 y ya está level 1 y se murió literalmente creo que habrá generado cuatro barras total de matar dos personajes y el Ramón Rush esto se transformó de un momento al otro en un speedrun 7 niveles no pero me parece que no van a funcionar esos 7 niveles no sé si va a llegar a poder tiré a Sparky y todo para asegurar para tener esas barras y traemos no no ya estaba ido ese muñeco estaba ido ya bueno combos quiero ver más combos más combos más combos más combos más 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 combos quiero ver más combos ahí te viene otro PJ con mucha vida quiero ver más combos ¿a dónde se gojan con mucho combo? a ver Tomichi y mostró un poquito y ahí está Tomes la ley de frente de esa Axel no es cualquier bellito y se lo lleva 5 a 4 game set al match para el amigo Axel el campeón del NGV las patadas las patadas